El sol caribeño está subiendo, un día nuevo está por nacer El cielo claro y las nubes escondiendo, y nadie va a llover Sentí la brisa pasar por mi ventana, amanecía, no era un día por haber Ni la luz de la mañana en mi viaje privado, a la pisa de mi nacer Esperando tanto tiempo para yo poder estar ahí Añoraba el sentido del viento, añoraba la isla que me hace sentir Por encima es la montaña, por la orilla de los ríos Que este pueblo de campo quiere estar Las fuentes naturales de una isla más rica que un hombre puede hablar Y el bosque nacional de Caribe, un regalo de Dios a este lugar Aquí se presenta para su victoria, con todo su malo natural Y las millas de planes de cristal, cuatro esquinas para todo De noche se siente la canción del boqui, hace tu lugar tan bello para conocer La luna caribeña está subiendo, llegó mi tiempo para regresar Mi avión me espera para llevarme de vuelta Donde crecía, donde mi segundo hogar Pero en mi corazón siempre recordaré Y aquí, la donde yo nací Recordaré su riqueza, recordaré mi familia Y yo regresaré a ti Y el bosque nacional de Caribe, un regalo de Dios a este lugar Aquí se presenta para su victoria, con todo su malo natural Y las millas de planes de cristal, cuatro esquinas para todo De noche se siente la canción del boqui, que hace tu lugar tan bello para conocer ¡Gracias! 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 Y el bosque nacional de Caribe, un recibo nacional de Juan Y le cae de Dios a este lugar, aquí se presenta para su gloria con todo su valor natural Y las vías de planes de cristal, cuatro esquinas para todo ser De noche se siente la canción de los dos y llega en un lugar tan bello para todo ser ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.